Cuando salen juegos como este me veo la obligación de tener que explicarlo en un vídeo para las personas que también sean fans de estos juegos como yo. Puede que muchos ya conozcáis el juego Path of Titans y aunque creáis que no, eso no es lo que os voy a hablar en este vídeo, puesto que ya sabemos que hay bastantes explicaciones sobre el juego, aunque si también quieres una explicación sobre ese juego, no olvides dejármelo por aquí por los comentarios y lo haré encantada. Path of Titans es un juego en el que puedes ser cualquier dinosaurio del que tú quieras y por supuesto tienes la obligación de sobrevivir en un mundo jurásico, ya sea comiendo, bebiendo y tales cosas. Pero entonces, ¿de qué os voy a hablar en este vídeo? Pues que nadie se podría imaginar algo así, pero de dragones, y eso es de lo que os quiero explicar en este vídeo. Un videojuego llamado Day of Dragons es súper parecido a Path of Titans, nos va a permitir manejar un dragón, sí, sí, estáis oyendo bien, vais a poder surcar los cielos, creo que también vais a poder cazar, pelear, hacer lo que prácticamente queráis y por supuesto podéis reproduciros como el videojuego de Path of Titans. Una de las razones por las que también quise hacer este vídeo es porque vi que ningún youtuber habló sobre este videojuego en general, porque la verdad es que el juego de los dinosaurios está muy bien, aunque ya tenemos The Isle, es como una versión mejorada, pero nunca nadie ha hecho un juego de dragones de supervivencia, o tal vez sí y es que no me he enterado. Bueno, igualmente os quería hablar sobre este juego porque la verdad es que ayer vi unos cuantos vídeos sobre este y me dejó bastante impresionada, a menos de que, bueno, lo que veo es que de momento solo tenemos para elegir un tipo de dragón, que podría ser un Weaver, por si no lo sabéis, los Weaver y los dragones tienen diferencias. Lo más fácil es saber que el Weaver solo posee dos patas y que el dragón siempre tiene cuatro, y bueno, pues que el dragón suele ser más poderoso, eso ya depende de cómo lo cuentes. Y es que yo no sé vosotros, pero la idea de ser un dragón, surcar los cielos y pelear con bichos gigantes, la verdad es que me flipa, y es bastante impresionante, un juego al que nunca he jugado. Pero lo más seguro que muchos queráis ver la descripción del juego, así que aquí os la voy a leer traducida, así que espero que las palabras no sean demasiado extrañas en español. Aquí tengo que hacer una pausa, y es que dice que es online, pero yo me pregunto si podemos tener aparte nuestro servidor para poder jugar nosotros mismos o con los amigos que queremos jugar. Porque la verdad es que a mí estos juegos me gustan mucho, pero jugarlos con gente para mí pierde mucho, porque es como que no puedes hacer las cosas como quieres, o bien uno de más nivel, si es que así es el juego y te revienta básicamente, no sé, ya me entendéis, como que es mucho acoso jugando en online. Eso a lo mejor no lo pensáis vosotros, pero me gustaría un servidor HotsLocal, así como ART. La verdad es que en sí el juego tiene muy poca información sobre el mismo, ya debe ser porque se la están preparando, o porque tampoco han querido poner mucha información y han querido que simplemente lo pruebes, pero por si acaso, vamos a intentar sacar alguna cosilla más de los vídeos que vais a ver. Day of Dragon es un juego que será jugable en la plataforma de Steam y que saldrá en lanzamiento el 4 de diciembre de 2019, al menos hasta ahora. Como podéis observar, los gráficos tampoco es que sea muy allá, bueno, no mucho más allá de ART, obviamente, pero la verdad es que también podría depender, depende del PC, supongo. Eso tampoco lo sé, así que no voy a dar el dato aseguradamente. Otra cosa es que tampoco sé si este juego va a salir en otra plataforma que no sea Steam, aunque de momento la única cosa que he visto anunciada en este juego ha sido en Steam, así que creo que de momento la plataforma oficial será esa. Si podéis observar, aquí estamos viendo al dragón en su máximo esplendor. También es que tenemos algunos bugs que, por supuesto, en estas versiones serán bastante fáciles de que nos pasen, como por ejemplo, el bicho se nos mete debajo del suelo y estas cosillas. Pero vamos, nada más lejos de la realidad, porque ya he visto algunos gameplays de Path of Titans y creerme que esto también pasa, al menos pasa por lo menos en esta versión de prueba que nos han dejado. Hablando de Day of Dragons, ya no sabemos lo que nos puede traer. Algo en lo que quiero que prestéis especial atención y que de verdad no se os pase ese detalle son los biomas. Daos cuenta de que hace un momento hemos visto al dragón en un desierto y ahora estamos viendo al dragón en un bosque nevado, que fijaos las texturas que tienen los bosques, los árboles... La verdad es que para mí al juego, en este bioma, las cosas mejoran muchísimo más. Y otra cosa en la que quiero que os fijéis es en los colores de los dragones. Como veis todos parecen ser weavers, todos parecen tener dos patas y el movimiento que se ve que parece que se ayudan de las dos alas para poder moverse, como veis ahí el otro está saltando. Este dragón también corre, salta, es exactamente lo mismo, no sé si será un online, lo más seguro que sí. Y como veis aquí podemos observar el movimiento al volar del dragón o weaver. Yo es que no sé si llamarle dragón o weaver, porque es que la verdad es un weaver, pero se llama Day of Dragons, en fin. Veis que la verdad se mueve bastante bien, puede planear hacer picados, que la verdad no sé en qué momento lo hará, porque es un gameplay que no es mío, obviamente, pero tenía que enseñarlo. Y la verdad es que lo que es el volar, el movimiento del dragón, está muy bien conseguido, o sea, a mí me da la sensación de que de verdad esté volando. Lo único que yo hubiese añadido es a lo mejor un poco de más velocidad cuando huele, que no se note que está tan parado, pero la verdad es que está muy bien. Por lo que hemos podido observar, el juego está muy bien conseguido en movimiento, se refiere, y por supuesto en volar los dragones, en que son como bastante realistas, tal vez se podría mejorar algunas cosas más, puesto que la versión de Steam nos dice claramente que esto es una versión beta del juego, es decir, que tú puedes jugar a este juego, lo puedes probar, pero creo que tienes que pagarlo con anterioridad, así que yo no podría probarlo. Y te dirían eso, que puede cambiar algunas cosas antes del lanzamiento oficial, pero por lo que veo de momento no estamos viendo las cosas nada mal, o sea, mirad el agua, por favor, se puede ver que está medio congelada, hay zonas que están congeladas y zonas que no, o sea, eso es un detalle que es bastante bueno. Los árboles, como he dicho, tienen una textura impresionante, el juego mejora bastante cuando le traes a un bioma distinto. El dragón la verdad que está bastante bien conseguido, las escamas, la textura, todo está bastante bien. Y como mucho si tuviese que decir de algún detalle del dragón que no me ha gustado mucho son las alas, puesto que si os dais cuenta la textura de las alas no parece ser como la textura del ala de un dragón, sino que parece como plastilina, ¿no? Como si eso no tuviese textura. Fijaos bien ahora, no sé si será tal vez porque le intenten dar el sentido de que está en el hielo, y las tiene como congeladas y brillan un poco raro, o es que realmente es así la textura. No sé, déjame lo que piensas por los comentarios. Si quisiera destacar algo más del juego, sin duda destacaría sus paisajes. Por favor, fijaos en esta escena del dragón volando y la aurora boreal de fondo. Yo creo que simplemente esta escena es mágica. Los paisajes que tiene este juego la verdad que son bestiales. Ya hemos visto muchos dragones volando, corriendo, saltando, pero hemos visto dragones haciendo algún poder. De hecho es que eso me gustaría saberlo, porque en todos los vídeos que os estoy enseñando y que yo he visto, de momento no he visto que ningún dragón pueda lanzar un poder como fuego, hielo o cosas así. Me pregunto si los dragones, que como en la versión normal de toda la vida sí que tienen poderes, me pregunto si podremos tener esa opción con los dragones que manejemos, y si por supuesto el elemento que tenga del poder el dragón cambiaría según la clase o el color que elijas. Por ejemplo, uno que sea de fuego, otro que sea de hielo, otro eléctrico, cosas así, ¿no? Por cierto, os quiero mencionar las animaciones. Mirad esta, parece ser que el dragón se puede hacer el muerto. No sé cuántos gestos hacia los online, o puede que simplemente para que tú los veas se puedan hacer. De momento hemos descubierto uno, pero ¿cuántos más podrían ser? Y por si os habéis quedado con la duda, este puede ser uno de los seres con los que te puedas enfrentar. Parece que tu dragón está ahí volando y de repente te sale este bicho debajo de la tierra y tú tienes que pelear con él. De momento no podemos ver ninguna animación del combate, pero ¿cómo será? ¿Podrás lanzarle proyectiles de fuego como hemos dicho antes? ¿Podrás atacarle con las garras los dientes? Tengo mucha curiosidad. Como veis el dragón también tiene acceso a nadar. No solamente puede volar, sino que también se desenvuelve en el agua como si supiese ser un nadador profesional. La verdad es que la velocidad en el agua obviamente no iba a ser muy rápida, pero yo me pregunto si incluirán futuros DLCs o nuevos contenidos poniendo dragones que tal vez sean acuáticos y se muevan mejor en el agua. Pero de momento el diseño predeterminado del dragón parece ser simplemente así y varer un poco en los cuernos y como mucho en el color. No hay mucho más que decir respecto a este juego, solo decirte que por lo menos se filtró la imagen de un vídeo en la que aparecía un dragón gigante que creo que sí que tenía las cuatro patas. Eso creo, no estoy segura, pero eso sí, era mucho más grande. Mi pregunta es, ¿podremos manejar a ese dragón más adelante o será un mini jefe o un jefe de verdad o algo de eso? No lo sabemos. ¿Qué te parece Day of Dragon? ¿Conocías este juego? Déjame lo que piensas en los comentarios porque ya me has llegado al final del vídeo. Si te ha gustado no olvides dejarme un super like, unirte a la manada, hacer click y recuerda que nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Recuerda que si quieres que hables sobre el videojuego de Path of Titans no tienes más que dejar por aquí por los comentarios lo que quieres. Así que nada más Velociraptores, un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!